Porque puede ser que esté muy roto el gadget de pan, pero ¿y qué pasa si yo activo los dos gadgets a la vez? Ojo, ¿se viene? Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los cuatro nuevos gadgets que van a salir tanto esta semana como la semana que viene Esta semana solamente saldrán dos gadgets como han pasado todas las semanas anteriores Y supongo que las que vienen saldrán los dos últimos porque solo quedan cuatro gadgets por salir Y bueno, vamos a hablar un poco de ellos y de cuáles y qué hacen cada uno de los últimos cuatro gadgets que quedan, ¿vale? Como siempre, los de Brawl Stars han puesto una encuesta en Twitter donde han indicado Bueno, la última encuesta de gadgets, ¿vale? Quedan el de Gale, Low, Pan y León Os voy a enseñar qué es lo que hace cada uno Y sinceramente, el que veo menos útil es el de León, pero está interesante porque me mola Igualmente vamos a probar todo, yo he votado por el de Low porque el de Low me parece muy interesante Creo que al tema competitivo puede dar muchísimo juego Y ahora lo veréis, ¿vale? Ahora os voy a enseñar lo que hace cada uno de los gadgets Y os recuerdo que si queréis participar en la encuesta podéis venir a la cuenta de Twitter oficial de Brawl Stars Y venís aquí y votáis Yo he votado por el de Low Va ganando el de León por un 41% Y Gale por en segunda posición Así que si esta encuesta se queda así hasta el jueves, que creo que es cuando salen los gadgets Pues saldrían el de León y el de Gale, ¿vale? Pero si queréis darle una oportunidad a otro gadget De los cuales son el de Low o el de Pan Pues podéis intentar votar Y si os gusta más, pues eso Y si no, pues saldrán el de Gale y el de León por ahora ¿Vale? Así que bueno, también recuerdo que si me queréis seguir en Twitter Somos casi 50.000, 49.500 Este es mi Twitter, ¿vale? Yo, si me seguís, os lo agradezco ¿Vale? Así que nada Pasamos ya a Brawl Stars Y pasamos a ver que hace cada uno de los gadgets Os recuerdo que los gadgets no han salido todavía Estoy en una cuenta de desarrollador Entonces Supercell nos permite enseñar estas cositas antes de tiempo Y antes de que ocurran Por ejemplo, os puedo enseñar incluso un nuevo Brawler Griff Que todavía no ha salido Porque lo tenemos aquí en esta cuenta Pero lo he dicho, nada de esto es real, nada es oficial Pero simplemente sirve para poder enseñar las cosas un poquito antes de tiempo Como cuando salen las sneak peeks ¿Vale? Que sabéis que son cosas que no existen todavía Pero se pueden enseñar ¿Vale? Vamos Vamos por partes Empezamos con Gale, ¿vale? Gale, este sería su segundo gadget Y No lo veo tan Tan mal ¿Vale? Lo vamos a probar en la cueva de entrenamiento Pero sí que es la verdad que utilidad Es muy circunstancial No os he leído lo que hace Así que perdón, me he tirado un poquito para atrás Para poder leeroslo Y que tengáis un poquito de información Pero bueno Gale usa su soplador de hojas Para crear un tornado Que empujará a cualquier enemigo Que intente atravesarlo Municiones por partida 3 ¿Vale? Digamos que te viene un enemigo Lo vamos a probar ahora Y Intenta Venir hacia ti Tú le tiras el gadget Te va a hacer como de escudo Y el gadget lo va a empujar para atrás ¿Vale? Ejemplo Aquí no se mueve ninguno Pero digamos que nos viene Este enemigo de aquí Esto de aquí Pues yo ¿Qué hago? Le tiro el gadget Y Crea un tornado Y lo empuja para atrás Que si viene de la izquierda De aquí Pues lo empujará para esta dirección Que viene de aquí Y lo empujará para esta dirección Es un poco como para quitarte de encima Imaginaros que os viene un primo Os viene un tanque Os salta encima Y vosotros reactiváis el gadget Pues lo que hace Básicamente es eso Empujarlo en la dirección En la que vaya a instalar El brawler Por ejemplo Intenta tirar esto aquí En el centro No sé qué rango tendrá Pero intenta tirarlo así En una cuadrícula ¿Vale? Donde esto es el centro A ver A cuántos puedo golpearle Y dónde los empuja Bueno Pues ha pillado esos dos Uno empuja a la izquierda Y el otro a la derecha ¿Vale? Lo va a empujar siempre Del lado del que provenga Si viene de arriba Pues para arriba Si viene de abajo Pues para abajo Y ya ¿Vale? Esto es lo que haría El gadget de Gale Ahí está No hace mucho más La verdad Bueno Es útil para Si te viene algún tanque Si te rusé a alguien Tú le tiras el gadget Además que dura mucho tiempo Pensaba que iba a durar menos Pero dura mucho tiempo Así que Eso es lo que hace Básicamente Bueno Vamos a pasar al siguiente gadget Que va a ser el de Low Low tampoco está nada mal Y ahora veréis por qué A mí me gusta Me parece muy interesante Así que lo vamos a seleccionar por aquí Bueno Gadget de Low Aumenta el efecto de congelación Del super de Low En un 50% Instantáneamente ¿Vale? Esto que quiere decir Os lo voy a enseñar ahora Es muy simple Pues cuando tú tiras una ulti Si es verdad que necesitas la ulti Para activar el gadget Pero bueno No pasa nada Porque se saca muy rápidamente Y poco más Pues ahora Como veis La ulti de Low Va a hacer que los enemigos Se congelen Poco a poco ¿Veis que se va congelando Ese enemigo? Vale Pues ya está Se va congelando Vale ¿Qué pasa? ¿Qué hace el gadget? Pues el gadget Lo que hace es que Aumenta la mitad De la congelación Instantáneamente Por ejemplo Yo voy a tirar esta ulti aquí Y lo que quiero es que se congelen De golpe Cuando vaya por el 50% Pues voy a activar el gadget Cuando vaya por el 50% Todo ¿Ves que se va llenando? Va haciendo daño Tal Va por la mitad ¡Pum! Los congelo de golpe ¿Y qué pasa? Que puedes volver a congelar Aunque tenga estos ultis Ahora Se deberían de congelar Por completo Y esto sería Empezar a ciclar así Para intentar explicarlo Un poquito mejor Me encantaría poder sacar Un par de ultis ¿Vale? Por el tema de que Podéis ciclar Voy a matar a este un momentito Y también Voy a matar a estos tres Para sacar Una ulti Lo más rápido posible ¿Vale? Y la cosa va a ser Si tienes dos ultis Activas Y tiras el gadget El gadget va a afectar A las dos ultis ¿Vale? Por ejemplo Tiro uno por ahí Le voy a golpearle a este Le voy a golpearle a este Tenemos otra ulti por aquí Y ahora en teoría Debería congelar A los cuatro de golpe O sea que No importa la cantidad De ultis que tengas con low Porque si activas el gadget Va a afectar A todas las ultis Que esté en juego En ese momento Así que Interesante Cuanto menos Si por esto Ha sido mi voto Porque le va a dar Una potencia low Que no es ni medio normal Va a parecer como Stu Stu que se ha vuelto ahora Una maquina de matar Por el nuevo gadget Pues esto puede Generar algo igual Porque congelar a los enemigos Te va a permitir Meterle un par de básicos extra Y tela Y tela O sea es tiro libre En fin Pasamos al siguiente Brawler Que es Pan Brawler épico A ver si lo podemos encontrar Por aquí Vamos en orden Brawler épico Y el gadget Está interesante Pero complicado De entender O complicado De utilizar ¿Vale? Por cada golpe Del siguiente ataque De Pan Por cada balita Que tiene No básico No solo un básico O sea No se si de un básico De Pan Salen 9 balas Pues eso Por cada bala Los rivales Perderán Un 25% De su cantidad Máxima De munición Pan Se quedará Un 50% Para ella Así que Un 50% Del 25% Que le quite Pan Va a recargar Sus básicos ¿Vale? Lo malo que contra bots No se si esto va a funcionar Pero bueno Para que lo entendáis Por cada golpe Que reciba Por cada bala Va a perder Un 25% De su cantidad Máxima De munición ¿Esto qué quiere decir? Me hace dudar Porque su cantidad Máxima Es como que Si la munición Son 3 barras Del enemigo Es la cantidad Máxima Entonces Si recibe 4 balas Quiere decir Que le deja Sin munición Al rival Me encantará Probar esto Con otro Brawler Y con otro dispositivo Así que voy a intentar Sacarlo Para ver Que es lo que pasa ¿Vale? Vale Para poder testear Este gadget De la mejor forma posible Voy a crear Una sala amistosa Conmigo mismo Desde mi móvil Y desde el iPad Que es donde estoy Grabando la pantalla Y voy a hacerlo De las dos formas Primero voy a atacar Con el Brawler del iPad Para ver Como recarga Mis básicos Y después voy a atacarme A mi mismo Desde el móvil Para ver Como me reduce Los básicos ¿Vale? Para tener Dos puntos de vista Diferentes Para ver Que es lo que hace Este gadget Así que Bueno Habiendo Enseñado esto Solamente queda Colocar los Brawlers Y a ver Que tal ¿Vale? Justo salen pegaditos Esto me mola ¿Vale? Así que Como me interesa ver Como recarga Los básicos Me voy a pegar aquí Y os lo voy a enseñar ahora ¿Vale? Activo Voy a gastar básicos aquí Voy a gastar básicos Para ver Cuanto Me recarga ¿Vale? Ahora activo el gadget Y prácticamente Recargo eso Y aquí Ha perdido Como dos Dos estes De munición ¿Vale? Voy a volver a hacer Lo más rápido posible Así Ahora hago así Y recargo Como dos Básicos Completos Y se los robo También al rival Para que entendáis Un poco También Vais a ver Si yo tiro el gadget Aquí Cuanto pierde De munición ¿Veis? Pierde prácticamente Toda la munición Como te de con Un básico Al completo Pierde toda la munición Mira, mira Y te quedas sin atacar Pues Proca broma Porque puede ser Que esté muy roto El gadget de pan Pero ¿Y qué pasa si yo Activo los dos gadgets A la vez? Ojo Se viene Se quedan ambos Sin munición Se quedan los dos Sin munición Que locura Claro Porque te quita Un 25% Por cada bala Por mucho que tú recargues Un 50% De ese 25% El 25% De cada bala Con 4 balas Te ha dejado sin munición Prácticamente Esto puede ser Que esté rotísimo Bueno, muérete Ya has hecho Tu función En el día de hoy Poca broma Poca broma El gadget de pan Que con 4 balas Te deja sin munición Bueno Y pasamos Al último gadget De todos En mi opinión El más inútil No Porque sea malo Sino por la utilidad Que tiene Dentro de partidas normales Y sería El de León ¿Vale? ¿Qué hace el gadget de León? Ahora lo vamos a leer León crea una zona furtiva Para que su equipo Se esconda Municiones por partida 3 Me parece un poco malo Pero no por nada Sino porque Creo que el rango Del gadget Es pequeñito Yo lo haría más grande Sinceramente Tampoco igual de grande Que una ulti de Sandy Pero bueno Esto es lo que hace Coloca como una piruleta Y tiene todo este rango ¿Vale? Que sí Que está bien Es un rango Un poco grande Pero No sé Bueno también Oculta a tus compañeros ¿Vale? Si un compañero se mete aquí También está invisible No solamente León Entonces aquí me ve Vamos a colocarlo De manera que Bueno Yo coloco este gadget de aquí Y por ejemplo Este de aquí no me ve Obviamente si entras En el rango de visión Te va a ver Pero Si no Debería dejar de verte Y te puedes quedar escondido aquí Está muy bien Para el tema De que si lo pones Detrás de un muro Difícil de romper Pero bueno Si te viene un thrower Tipo Barley Tipo Dynamite Tipo Tick Bueno Tick no Y Sprout tampoco Pero Barley y Dynamite Te quita el gadget de una Entonces claro Puede ser que Con la utilidad de este gadget Si es muy potente Haga que entren en juego Más throwers Pero bueno Estando el gadget de Stu Estando otros gadgets y demás No sé Es un gadget que está bien Pero no lo veo tan útil Como los gadgets Que os he enseñado anteriormente Como el de Gale Que te quita de en medio los tanques Incluso para cubrir O zonear una zona Está bien El de Low Que congela prácticamente Al completo a tu enemigo Dentro de la ulti Un 50% es la mitad Así que prácticamente Esto congela Y el de Pam Que con 4 balas Te deja sin munición O sea Es una locura Entonces creo Que de los 4 Visualmente Y útilmente Pues está guay Porque te hace invisible Si Vale Es permanente El gadget Está muy bien Pero De utilidad Me parece el peor No es que sea malo Pero De entre estos 4 Me parece El peor Y en mi opinión Algunos pueden decir Oye Pues a mi me mola Pues si Pero Cada uno tiene su opinión Y por lo menos Esta es la mía Vale Total Que está muy bien Porque Bueno Si no sales del circulito este Si no te da el ojo Claro Aquí Pues puedes atacar a los rivales Y te lo puedes cargar Vale Está muy bien Está bien Pero eso Dentro de lo que hay Eso Pues bueno Ya he enseñado los 4 gadgets Espero que esta información Os haya servido de algo O por lo menos Para ayudaros A que elegir O cual queréis que salga Lo dicho Creo que los 2 más votados Saldrán este jueves La fecha no está confirmada Pero Han salido todos los demás Dos jueves Así que vamos Si os digo que va a salir un viernes Os estaría mintiendo Porque vamos Sería muy raro Que justo cambien la fecha De los gadgets Esta semana Porque si Entonces seguramente salgan el jueves Y los que no salgan ganadores Esta semana Pues seguramente ya Salgan la semana que viene Ya no habrá impuesta la semana que viene Pero Saldrán los 2 restantes Entonces digamos Que si Gay y León Ganan esta semana Que es por ahora Como vale la votación Saldrán este jueves Y el jueves que viene Pues saldrán Love y Pan Aunque el de Pan Lo dicho Poca broma Que me parece que está Muy potente En fin Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Creo que no hay mejor forma De enseñar la utilidad De cada uno de los gadgets Podría haber enseñado Un poquito mejor el de Gay Pero bueno Creo que con lo que he enseñado Sobra para entenderlo Y poquito más Nos vemos luego más tarde Bueno mañana Con algún vídeo por el canal Creo que el vídeo de mañana Os va a encantar Y luego más tarde En directo en Twitch Os lo recuerdo Lo de siempre chicos Si os ha servido La ayuda de este vídeo No os cuesta nada Suscribiros al canal A ver si crecemos un poquito Es gratis Yo os lo agradezco Os entretenéis Os doy buena información Y si dejáis un like ya Rematáis ya el vídeo Así que bueno Poquito más que decir Si os ha gustado Pues eso Un like Una sub No cuesta nada Nos vemos mañana con más Un saludo para todos Y gracias por verlo Nos vemos en un ratito En directo en Twitch Hasta luego chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!